¡Me lo acaban de decir ahora! ¡Wow, wow, wow! Estoy muy feliz, muy agradecida. Y la mujer más nominada esta noche, muy español. Alejandro Sanz. Ya, es que encima, pues Alejandro que es paisano, estoy muy feliz por él y tengo ganas de verle actuar, también de ver al resto de compañeros que siempre, pues a mí me hace mucha ilusión sentarme también y verles a ellos, ¿sabes? Y disfrutarles y también con muchas ganas de tocar esta noche y de actuar. Bueno, los Latin Grammings cumplen 20 años, hace 20 años, en año 2000, ¿dónde estabas tú? ¿Tendrías 6 añitos? Pero es que ni me acuerdo, es que hace demasiado, yo no me acuerdo, no me acuerdo. Debería estar por ahí, no sé, cantando y bailando así por la casa, ¿no? ¿A quién le gustaría dedicarle todos los premios? Mira, me gustaría dedicárselo a mi familia, que les tengo lejos y que les echo de menos. Y me gustaría dedicárselo a ellos, que son tan importantes para mí y que sin ellos no habría podido hacer con tanta energía y con tanta fuerza lo que hago. Con todo el éxito, ¿cómo haces para mantener los pies en la tierra y mantenerte tú misma? Pues siempre con esa humildad, ¿no? Con esos valores que, como te decías, de la familia, que me han enseñado. Y que creo que es tan importante uno mantenerse con los pies en el suelo, siempre pensando que hay cosas que aprender, que siempre uno tiene que estar evolucionando, siempre abierto para aprender cosas nuevas y para mejorar como persona y como artista, claro. Y de aquí a 20 años, ¿cómo te ves? Pues... ¿de aquí a 20 años? Pues ojalá... pues aprendiendo aún en el escenario, con la misma ilusión, con las mismas ganas y la misma energía. Ojalá. Un saludo para Hola TV. Muchos besitos para Hola TV, que se os quiere y que nos vemos esta noche. Que me tengo que ir. Estamos muy orgullosos de ti. Muchas gracias. Gracias, John. Esa noche para mí todo.